Y este es el nuevo ritmo de Carlos Aguirre Si un día fui tan feliz, hoy mi vida es un tormento Por culpa de tu partida toda mi vida hoy es un lamento Si mi amor, hoy mi vida es un tormento Por culpa de tu partida toda mi vida hoy es un lamento Sabe amarga esta vida, pero es más triste mi canto Desde el día de tu partida toda mi vida se ha vuelto llanto Ay si la noche se lleva, voy ya con su oscuro manto Lo mejor que había en mi vida, lo mejor que había en mi canto Si mi amor, lo mejor que había en mi vida Si mi amor, lo mejor que había en mi canto Si mi amor, lo mejor que había en mi canto Si mi amor, lo mejor que había en mi canto Que triste separarnos de lo más amado Pero más triste aún, es soportar tu ausencia Si mi amor, lo mejor que había en mi canto Pero si el día partido, llevándose de este mundo Todo lo de ellos recuerdos, en mi corazón profundo Porque se fueron las noches y partieron estos días Oiga sin llevarse en una solita de mis melancolías Si mi amor, regresa pronto a mi lado Si mi amor, para que vuelva a mi canto Si mi amor, regresa pronto a mi lado Si mi amor, regresa pronto a mi canto Que dolor, que suene lindo ese bajo Si mi amor, regresa pronto a mi canto Si mi amor, hoy mi vida es un tormento Por culpa de tu partida, toda mi vida hoy es un lamento Si mi amor, regresa pronto a mi canto Si mi amor, regresa pronto a mi lado Si mi amor, para que vuelva a mi canto